El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó este martes el controvertido proyecto de la Ley de Seguridad Nacional que entrará en vigor el próximo 23 de marzo, anunció el jefe del Ejecutivo de la ciudad, John Lee. El proceso legislativo concluyó este martes con una sesión del Parlamento de la ciudad en el que sus 89 legisladores aprobaron el proyecto que busca cubrir las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuestas por Pekín en junio de 2020, después de que la ciudad registrase multitudinarias protestas antigubernamentales en 2019. La normativa, contenida en el llamado artículo 23 de la Ley Fundamental, ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, quienes han expresado su temor de que esta nueva reforma, sumada a la Ley de Seguridad Nacional promulgada por Pekín, recorte aún más los derechos y libertades en Hong Kong. Esta legislación se ha aprobado de forma acelerada en tan solo 11 días, el plazo más corto en el que se ha tramitado un proyecto de ley en la ciudad, a pesar de que las voces críticas han alertado de que puede conllevar grandes riesgos para las libertades civiles. El artículo 23 de la Ley Fundamental exige que la ciudad promulgue sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno central o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones políticas extranjeras lleven a cabo actividades en la ciudad y vetar a grupos políticos locales que establezcan vínculos con sus homólogos extranjeros. En la nueva legislación figuran crímenes que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua.